1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín A cuando logramos de ir, con una media, con una media, a cuando logramos de ir, con una media y un canterín San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíen el hierro, dándonos su bendición En su cabeza, vermin, su sal y tu patrón, su centro de hoy, ya que se roga los hoy ¡Viva! 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 ¡Gracias!